Dos alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la UADI destacaron en certámenes nacionales en el marco de los congresos de servicio social y voluntariado universitario realizados en la UNAM. Se trata de Pedro Cano Durán, quien obtuvo el Premio Nacional del Servicio Social, y Rafael Escalante Cabrera, quien resultó ganador del concurso de cartel científico. Los estudiantes presentaron trabajos realizados en el Departamento de Consultoría a Microempresas Yucatecas de la Facultad de Contaduría de la UADI, el cual ha brindado asesoría en materia de finanzas, costos y canales de distribución a más de 800 microempresas en el estado.